Música Estamos en contra del terrorismo, son una sarta de terrucos, el gabinete, el gabinete que está mal que esté vellido ahí, es un terrorista declarado, no puede estar ahí. Y eso es lo que estamos protestando, y no nos hacen caso, estamos protestando hace meses, por este comunismo, terrorismo, todo, este país ya el dólar ha subido, la comida ha subido, la gasolina ha subido, ¿cuánto vamos a aguantar? Gracias.